Capturan a Rafael Polanco Galván de 57 años de edad, quien se hacía pasar como gerente y director del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para cometer varios fraudes, los cuales consistían en acudir a las instituciones educativas y ofrecer paquetes de viajes, cobrando de 400 a 500 pesos por alumno, práctica que realizaba en varios municipios de Puebla y Veracruz. En su defensa, el señalado refirió lo siguiente. Por fraude que hay que regresar un dinero, más o menos 16 mil pesos. No se defraudan, lo que pasa es que hay que regresar ese dinero que lo tiene mi jefe, José Rodríguez Galván de Jico, Veracruz. Por su parte, José Armando Pérez Laguna, agente del Ministerio Público del primer turno en Texmelucan, detalló que la agraviada hizo los señalamientos en contra de Rafael Polanco. Bueno, la agraviada nos señala que ella trabaja como apoyo técnico de una institución pedagógica en la escuela, en la supervisión zona 0, número 17, con domicilio en calle Libertad Norte 102, en la colonia centro aquí en San Martín Texmelucan. Se presentó esta persona, Rafael Polanco Galván, ofreciendo como corporativo de la Escuela Simón Bolívar de la Ciudad de Jico en Veracruz, quien ofrece paquetes de viajes tipo modelo. Y estos tipo modelo consistían en clases de utilidad y ventajas. Desconocemos cuáles son las clases de utilidad de las que se ofrecía, pidiéndoles la cantidad de aproximadamente entre 400 y 500 pesos por alumno para hacer los viajes. Resulta que una vez que le entregan el dinero correspondiente, pues esta persona ya no regresa a ofrecerles el viaje correspondiente que había ofrecido. Lo anterior quedó asentado bajo la averiguación previa, 1801, en San Martín Texmelucan. Y de acuerdo a las indagatorias, se presume que esta persona cuenta ya con dos averiguaciones previas más, una de ellas en el Estado de México, por el delito de robo calificado. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.